Y en otro tema, el gobierno está esperando que a partir de julio del próximo año comience a operar la reforma a las ISAPRES. El proyecto que ingresó el martes de esta semana a la Cámara de Diputados implica importantes modificaciones al sistema privado de salud. Ahora, ¿cuáles son? Nicolás Ollarsun nos va a explicar. Un cambio fundamental en el sistema privado de salud es lo que promete la nueva ley ISAPRES, que ya ingresó al Congreso. El mayor cambio es el plan garantizado de salud, el PGS. Se acaba con esto el tema de la captura de las preexistencias, se acaba la discriminación por sexo y edad, que ha sido tan enojosa. En efecto, con el plan no podrá haber diferencias de precio entre los afiliados. Las aseguradoras, en tanto, sí pueden competir con el costo de sus respectivos planes, que en todo caso deben garantizar el pago de licencias, garantías auge, coberturas de emergencia, exámenes de medicina preventiva y un seguro catastrófico que establece un máximo de copagos. Todos mis copagos se van a ir acumulando y cuando ya junten un monto máximo, una cantidad máxima de plata, cualquier gasto adicional lo cubre el seguro catastrófico, que en este caso sería legal. Los afiliados también podrán contratar beneficios adicionales en otras ISAPRES. En el sector dicen que no tienen problemas, pero hacen una prevención sobre la eventual diferencia entre el aporte obligatorio del 7% y el precio del PGS. No se puede usar el excedente de esa cotización para comprar planes complementarios en una segunda ISAPRES. Yo creo que eso vale la pena aclararlo porque han salido algunas interpretaciones que por lo menos la ley no lo dice. Las ISAPRES dicen tener dudas sobre las coberturas y los plazos de implementación. De otros sectores critican que el proyecto segmenta aún más el sistema de salud. Todas las personas que requieran afiliación a una ISAPRES u otra tienen que ser aceptadas por la ISAPRES, pero no así para la gente que proviene del FONASA. Hacia el FONASA van a seguir existiendo las preexistencias y la declaración de salud. El proyecto además establece la creación del IPC de salud, en el que el INE y un panel de expertos entregarán precios referenciales de las prestaciones. El gobierno espera que en marzo la iniciativa sea aprobada y que en julio comience a operar el nuevo sistema. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.